Queda la baja de bandera en 10,10, para Remis 10,50 y de ahí los porcentajes cada 110 metros, el taxi 50 centavos y el Remis 46 centavos cada 100 metros. ¿Esto representa un incremento de qué porcentaje? Del 16%. El Consejo aprobó el nuevo esquema de tarifas para taxis y remises que estará vigente desde mediados de diciembre. También se dispuso el adicional por servicio nocturno. La tarifa nocturna aumenta en un 10% en todos sus niveles, sea para taxi o para Remis o para auto Remis de lujo. ¿A partir de qué hora? De las 23 a 06. Aseguran desde el oficialismo que el nuevo esquema de tarifas no irá acompañado por ahora de aumentos en el transporte urbano de pasajeros. Hoy no está en análisis, ha sido muy claro el intendente, este año no se va a tocar la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Pero sí analizaremos una vez entregada la licitación si existe algún coeficiente o alguna variable para manejar una tarifa de diferencia en el nuevo sistema que se aplica en Córdoba. ¿La primera mitad del año que viene? Estamos analizando porque la prioridad primero es adjudicar el sistema para después analizar la tarifa. ...recursos a la financiación que viene obteniendo el municipio.